Me dijo que se los cometen a todos. Bueno, yo vengo desde Paraná y quería comentarles e invitarlos también que estamos por crear, muy contentos, y crear la cátedra abierta del pensamiento latinoamericano Nicolás Casullo. Con un grupo de compañeros de la universidad donde yo soy, de Paraná, de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Estamos muy contentos con esta iniciativa que nació de nosotros. Y bueno, vamos a contar con la presencia de Ricardo que fue la inauguración que nos dijo que iba a estar presente. Y bueno, por ahí se habló de predicar la palabra o de expandir esto, y yo creo que lo que nosotros estamos intentando hacer de algún modo es eso, expandir los grandes debates que se están dando acá en carta abierta, y que muchos de nosotros nos sentimos de alguna manera extraños, aparte de eso que se está dando. extraños, digo, porque somos de otra generación y estamos de algún modo lejos, tal vez, pero no tanto. Así que, bueno, voy a ser breve y simplemente eso. Estamos muy contentos de todo este movimiento que se está dando y intentaremos con nuestro humilde grano de arena aportar a todo esto. Bueno, nada más.